Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿A dónde miramos? A ti te toca esta cámara Y a ti aquella otra cámara Sí, pero después tenemos esta otra La realizadora es múltiple Muy bien, entonces Tenemos varios perfiles Bueno, continuamos, ¿no? Sí, con el... Cuentos de Norma Bueno, con Janina, ¿no? Que quizás ahora es... Bueno, ahora viene una interrupción Ah, ¿nos vamos de...? Sí, sí, para volver ¿No? Porque ha acontecido algo Este cuento se llama Las llamas me abrazaron En el incendio de la selva Bueno, es en base A algún hecho real, diría yo Bueno, caminaba distraído Algo en mí como un presentimiento Me invadía Y era similar a oír la palpitación del espacio Como si fuesen los pasos de la estación del verano en celo Queriendo convertir en brasas Todo lo que quedaba de este siglo Habían anunciado por todos los medios Que se multiplicaban los incendios de los grandes bosques Que servían de pulmón al universo Y quedé a no nadado Sin respiración Y consumí todo el oxígeno del mundo En una bocanada Antes de convertirme en cenizas El exceso me sumió en un sueño profundo Como aquel de la anestesia Cuando ingresé al hospital desmayado Yo sabía que me estaban esperando Que tenía que realizar un viaje Y encontrarme en Londres con Janina Pero otra vez se me juntaron las realidades Y comenzaron mis visiones desvariadas A mi vero se sucedían príncipes en harapos Una muchacha detenida sobre el precipicio de las miradas Un adolescente de ojos verdes Que me regaló una mirada Y se me apareció el país Como una mano abierta Que mostraba en sus pliegues Los signos de un alfabeto roto Y el presentir Que cuando los universos se desgranan Un mundo es el que cae Añoraba la lluvia Esa que no te moja Como una llama de agua Una gota diáfana de fuego Derramada sobre los ojos del mundo Y esperaba que lloviese Como nunca Muchas noches había visto A una almohada Sosteniendo la cabeza de una muchacha Con los ojos entrecerrados No por la espera Por la presencia misma De esta irrealidad Que arrancó sus raíces del mundo Y el mundo Comienza a entrar en llamas Y sobre su pecho valiente Baila un puñal de fuego Mi vida revienta En esta noche de llamaradas Su grito salta en pedazos La noche se tiende En toda la longitud de su cuerpo Es como si de pronto Hubiese una jaula De sonidos abiertos Por donde escapan Los gritos de toda la humanidad Es como un jardín De navajas peligrosas Un árbol hirviente De cuervos Que arde sin quemarse El mundo Se vuelve verdadero Ante mis ojos Y yo siento Que habito Una transparencia Es mi propio cuerpo El que se incendia El que incendia Las sombras Los terrores de la infancia Me miran Desde mis propios ojos Ahora De precipicios insondables Un nido de aullidos Se mezclan A las nubes de silencios Los árboles Tienen una cabellera De follaje Que veré convertida En un árbol de huesos Sus hojas Son dedos de viento El día Se quema Poco a poco Sobre un paisaje abolido Mi sombra Se transforma En un país De pájaros Que emigran Yo soy esa noche Tu bosque Está en mi lengua Y yo soy Ese hueso de fuego El bosque Lo sabía Esperaba su destrucción Con la misma humildad Que el condenado El hacha El bosque Comienza a incendiarse Largas lenguas De fuego Recorren la comarca Se escucha Un zumbar De insectos Encolerizados Que huyen A cualquier parte Y me siento Descender Hasta la consumación De las brasas Los vuelos Ennegrecen Son una masa Cárdena El verde Se transforma En un abrazo De innumerables ramas De pronto Uno de los árboles Tiene una incisión En su tronco Y para mí El mundo El que se entreabrió Es el mundo El que se entreabrió Y en esa herida Yo creía Haber visto A la muerte Me metí dentro De su herida Y dejé de ser Quien soy Y me transformé En un árbol Caído Que mostraba Sus raíces Al aire Y tuve conciencia De la destrucción Comenzaron 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 A salir Las lagartijas Los pájaros Profanaron El espacio Los pinos Esos que me enseñaron A hablar Solo Se incendiaban Un rumor Verde y negro Brotaba Del centro De la noche Mientras el cielo Resplandecía Mostrando Todas sus joyas Bárbaras El calor Era una mano Inmensa Que se cerraba Se podía oír El jadeo De las raíces El desmoronamiento Dejaba al descubierto La casa De las ardillas El nido De los miglos Y en medio De ese tajo Abierto del árbol Absurdamente Contemplaba Un hormiguero Instalado Entre sus raíces Y me quedé Ahí Mudo Contemplando Sus trabajos Subterráneos Sus rituales Feroces Y me quedé Espiando Mientras mi cuerpo Se iba transformando En un cuerpo Hormiguero Y yo Espiaba La febril Construcción De una ruina Pero supe Que estaba vivo Levanté Una mirada Al cielo Y solo vi Cielos de hierba Machacada Por las llamas Mientras las serpientes Salían de sus hoyos Y eran ascuas verdes Que se estremeclaban Con los rojos De las brasas Que yacían Desmayadas Mientras que arriba Los cuerpos Los cuervos Esperaban El festín Con su sarcasmo Propio Los siglos Se hacen anicos Entre el fuego El bosque Se abisma Tanto que llega A ser un solo Nombre La sustancia En este mundo Con una obstinación Puesta en juego Para asimilar Este lenguaje Calcinado Alucino Una verdad De agua Porque será Esa transparencia Todo lo que quedará En medio De la cerrazón De reces De ceniza Mientras Trasmujen Los árboles Encadenados A la tierra Giro Como un anillo Borracho Giran mis cinco sentidos Alrededor de las llamas Veo Pero no lo que veo Veo reflejos Precipitaciones De una música Lejana El resplandor De lo vacío Pierdo Mi sombra Y avanzo Entre los bosques De todo el mundo Ardiendo Y el cielo Y el suelo Se juntan En el más allá De mi mirada Mientras me invade Un olor a desnudez El mundo Se desnuda Entre las enloquecidas Fábulas Que entreteje el fuego Mientras un animal Iracundo Y rápido Cruza el espacio Entre los árboles Entre los árboles Y tres pájaros De colores Cruzan las llamas De la hoguera Y reaparecen Ilesos En una zona vacía Sin luz Ni sombras Como nubes En marcha Hacia su disolución Y yo Pájaro O llama Me retuerzo Entre lo que vive Y lo que se muere Y el fuego mismo De los dioses Me empuja A seguir adelante Aunque los ojos puros También aman Las sombras Porque las sombras Aman los sueños Necesarios Para permanecer Despiertos Mientras dura La noche Pero algo sé Entre tantas llamas E incendios La caída De los bosques Me transformaron En un árbol Caído Seco Transformado En carbón Y tengo que quedarme Aquí Porque este es El duelo Que me corresponde El duelo De una tierra Arrasada Donde ya No existo Donde no sé A quién Pertenezco Porque arrancaron Mi lugar Mi pie Sobre la tierra Y no quiero Perder este lugar Por eso me quedo Dejaré Para más tarde Mi viaje a Londres No podré Por ahora Estoy anonadado Por la visión Y no sé Lo que me pasa Pero veo A través de mis actos Que no son reales Porque la realidad Me sobrepasa Veo El día Que comienza Arrancando Sus raíces Del mundo Y el mundo Llamea Y entre las llamas Veo Un árbol De cuervos Que arden Sin quemarse Y allí Se me revela El mundo Como verdadero Y yo Habitando solo Una transparencia Alucinada De un agua Que no acaba De caer del cielo Me quedaré aquí Hasta que el resplandor De lo vacío Se pierda Hasta que En el resplandor De lo vacío Se pierda Mi sombra Bueno Y ese es El impacto De una realidad Que lo tocó A Juan Juan es el que habla Le tocó a Juan De esa manera Y entonces Es una interrupción Al viaje Que tenía programado Se emocionó Pero no sé Si es una interrupción O una presentación De personaje También Acá lo viste a Juan No sé si lo vi Pero lo estás construyendo Claro Que no es un Que ha podido Escaparse De su Digamos De su Quehacer Cotidiano De los hospitales No sé qué No sé cuánto Y se ha metido De pleno Digamos En esa catástrofe Natural ¿No? Si En lo imprevisto ¿No? Eso El accidente En la catástrofe No es brutal Porque uno no Porque lo metes ahí Y él se quema Ahí en el fuego ¿No? Lo metes ahí Lo transformas En árboles En hormigas Y no sé qué Y se quema ahí Y ve cómo se quema Y está ahí ¿No? Como esa cosa De Interesante Digo Y además Todos esos lindos Versos ahí De la No sé No lo pueden memorizar Es una cosa Del poder De la naturaleza ¿No? De la fuerza De la naturaleza Bueno, pero ese Los maremotos Y los tsunamis Y los huracanes Y todo tanto ¿De dónde? ¿No? Como la naturaleza Es esa Como si una mano divina Manejase a veces Las tragedias ¿No? Y ahora lo podemos La fuerza De la naturaleza Que somos chiquititos Al lado de la fuerza De la naturaleza Claro Como luchar Y se incendiaban Los bosques Y los bosques En varios lugares Del mundo ¿No? No solamente En un lugarcito Si, bueno Pero es como Los tsunamis ¿No? Hay muchos tsunamis Estamos de acuerdo Digo que los ¿No? Que las Los Los incendios Suelen ser provocados Habría que ver Cuántos fuegos Realmente Se Si Ponele que si Que sean provocados Pero después Te sorprende La inmensidad Y el poder De eso Que se va De las llamas Las llamas Comiendo Si, ahí se ve muy bien En tu escritura ¿No? Se ve muy bien Ahí Como Y además Ese poder Del fuego Que destruye Todo Si Pero hay un verso Que era muy lindo Ahí de ese árbol Que le quedaban Que le quedaban Las raíces Todavía ¿No? Que las raíces Seguían vivas Si Si Y los pájaros ¿No? Que cruzan En medio De las llamas Cruzan Los pájaros Y son Intocables Ahí ¿No? Porque claro Tienen Se elevan En su vuelo ¿No? Y cruzan Pero yo creo Que se van antes Ellos se van antes Del incendio ¿No? Porque me acuerdo Ahí haber visto Justamente Que ellos lo ven venir ¿No? Entonces van todos Si Se van Se van Que no se donde irán Porque llega un momento Donde no se donde irán Y además No se como es La velocidad Del Del fuego De ellos De los dos Justamente ¿No? De ver Quien alcanza A quien Pero Y después El calor ¿No? Del infierno Ese Claro Huyen Tienen que huir Tienen que huir Raudamente ¿No? Escapan Bueno También es una Notación Más de la destrucción Sobre la tierra De la fuerza De la naturaleza Y de su poder ¿No? Contra El poder Pequenísimo Del hombre ¿No? Pero como Empieza Porque él se entera ¿No? De la Digo Porque es una catástrofe Es una catástrofe humana Que después sabemos Sí Él estaba caminando Distraído Pero habían anunciado Por todos los medios Que se multiplicaban Los incendios De los grandes bosques Que servían De pulmón Se enteró Por la Por la tele Por las noticias Por las noticias Por Fue muy impactante Eso también ¿No? Digo Fue un impacto En la social En el asunto De los incendios Que creó también Un montón De argumentos Esto de que fueron provocados De que Quieren la selva Para poner un aeropuerto Me dijeron O un edificio En medio de la selva Y además No teniendo en cuenta Que vive Que hay tribus Que son los dueños De la selva ¿No? Me parece que es Como la ocasión Para exterminar a todos De una manera Que será la conquista ¿No? Así se conquistará Sí Ahí también Con lo del fuego Yo veía Así Como digo Claro Que no les importa nada Es el afán De construir Un nuevo Pozo de petróleo De Que no No importa Lo que es Que no importa El objetivo Es eso Hacerse rico Y no importa El camino Que habrá que Destruir O lo que habrá que destruir Para llegar a eso Ahora yo digo ¿Cómo la vida Tiene poco valor? ¿No? Digamos Porque esto No es reciente Siglos y siglos De luchas Y muertes Y espadas Y conquistas Y no Siglos y siglos El hombre ¿No? Con su armadura Caballo Luchando Pero eso es la naturaleza Humana También ¿No? Que tiene ahí Esta visión De lo trágico O esta Sí Pero cuando O de la búsqueda De la muerte No sé Porque ellos saben Que van a morir También cuando A mí siempre Me suena Así como que parece Que bueno No podemos hacer nada El hombre es así ¿No? También hay como digo Porque hay mucha gente Que se respaldan Sobre Esa ¿No? El hombre es corrupto Cuando llega al poder El hombre Es un lobo Para el hombre Entonces venimos ahí Con esas frases Para decir ¿Qué podemos hacer? Entonces nada Es verdad Que el hombre Tiene esa tendencia Pero no siempre No en todas las culturas Es el hombre Bajo el Estado Es el hombre Sometido A una política De Estado Que hace las guerras Ya no es La naturaleza Por el Ir a buscar El alimento Las hierbas La comida Ir a cazar Ya es otra historia Ya no es La crueldad De ese hombre Primitivo Que mata para comer Ya estos Matan para nada Pero está Es el hombre Bajo un Estado Que tiene una ideología Entonces bueno Si hay pulsión De muerte En el hombre Pero a veces La pulsión de muerte Muchas veces Es vencida Por la corriente amorosa Que la desvía No la lleva Hasta su límite Pero acá El amor Este No desvía nada ¿Por qué? Porque hay otros Intereses metidos Que son más fuertes Más fuertes Es como si no estuviesen Esos intereses Como si no estuviesen Implicados ¿No? Están las piezas Las piezas Que están Sobre el tablero Ahí jugándose Y después Son hilos Y son Entonces estos Son inhumanos ¿No? Son como ordenadores Que mandan Entonces parece Ah sí, 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 sí No? Por eso Si son inhumanos Porque matar Así de esa manera O a un pueblo A los ciudadanos Matarlos de hambre Sumirlos En la En la impotencia De la miseria Sin casas Durmiendo En las calles Digo, no También es una cuestión Sin alma ¿No? Inhumano Inhumano No es un humano Con otro humano No sé Están pirados Con una cuestión Este Del oro El oro Es el becerro De oro Tienen que Vagar Las tablas De la ley Tienen que Volver ¿No? Pero Están viviendo En otro En otro Espacio No pensarán Que no No se Identifican Con esa gente No No son humanos No, eso es lo que digo Los humanos son ellos ¿No? Sí Son ellos Ellos que serán Bichos Ahí Pero ellos están Identificados Con el oro Ajá A mí me parece Que el desvío De No Es el oro Como poder El oro Contante Y sonante El dinero Pero yo creo Que también Debe ser Como un círculo De gente Estás ahí En ese círculo De gente Cuando entras En ese círculo De gente Ellas te protegen Porque se protegen Entre sí Sí Si sos igual Que ellos Te protegen Claro Si tenés las mismas ideas Pero te atacan Si sos diferente ¿No? Bueno Te echan directamente O te matan ¿No? Pero que no sé Cómo Cómo se nos arreglan Ahí una vez ¿No? Porque hablando De lo que está pasando Ahora en Ecuador ¿No? Vi un titular De Correa Que dice ya Que las horas De Lenín Están contadas Sí Es decir que Entre Va a tener que demitir O sea que Todo el pueblo Está en la calle Pidiendo que se vaya Tiene que demitir Y si no demite Es porque Claro Tiene miedo De lo que va a pasar Si O va a tener que exiliarse A ver quién Lo va a proteger Sí Va a tener que exiliarse Me parece Porque Fíjate que fue Dos veces Vicepresidente De Correa Este Lenín Pero entonces Ahí quizás También es como Lo que tú decías ¿No? El oro El oro Ahí le enseñaron oro ¿No? Ganó las elecciones Enseñaron oro Y se dejó Ahí Es que ¿Quién no se deja comprar? ¿Quién no se deja comprar? Porque claro Después ¿No? Decimos Digo que Hay que tener Sobre todo Por eso que Evo Morales Pero son dos fuerzas ¿No? Porque o te compran El oro Los de los que tienen el oro O te compre el pueblo Porque hay Hubo presidentes Que no se vendieron Yo tengo la experiencia De que hubo presidentes Que no se vendieron No se vendieron Al oro Ni al FMI Ni No se vendieron Al fondo ¿No? Este Pero Tenían el amor Y el apoyo De todo un pueblo Una masa Que lo seguía El pueblo Que le dejía ahí ¿No? Como el conductor Como el conductor Del pueblo Le decían ¿No? Entonces Este O vence una fuerza Que es una consistencia Que tiene la consistencia Del oro O vence la otra fuerza Que es la que insiste Es la fuerza De los márgenes De la sociedad Que van empujando También Son dos fuerzas Pero a mí me parece Que también Claro Que el que Trabaja para el pueblo Pues tiene que trabajar Ah, sí Porque para El FMI ¿Qué trabajo Tienen que hacer? Vender Vender el país Decir que sí A todo lo que le proponen Porque digo Que se reduce el trabajo Porque si no Trabajas para tu pueblo Si no te ocupas De organizar Una vida Para tu pueblo Porque esos traidores No se ocupan Para nada De lo que No, no Ya son Los reyes No sé qué son Personajes Que ya tienen Se fueron del pueblo Fueron elegidos Pero digo Que deben trabajar poco Deben trabajar muy poco Entonces también Porque el que ha elegido Al pueblo Pues tiene Porque el pueblo Es demandante El pueblo es exigente Entonces hay que dar Hay que tener también Un cuerpo Para respaldar Todo eso Sí Y hay que currar Porque ves Esos que no traicionaron Al pueblo Digamos que pudieron Pero currar Ah, sí Y sí Y sí Y sí Porque fueron del pueblo También, ¿no? El papá dijo Una frase El otro día Los que aman mucho el dinero No hay que dejarlos Entrar en el poder Porque, claro, viste Pusimos en Argentina Un presidente Que era millonario Porque como es millonario No va a robar Qué estúpido Porque tiene dinero Y va Fue una levacle Rápida Rapidísima Subió Hizo todo lo que le mandaba Estaba todo programado, ¿no? Y lo ha cumplido Hasta el último momento Claro, no trabaja Con la cabeza No trabaja No tiene pensamiento político No tiene Tiene el pensamiento De los patrones Oye, pero le financiaron, ¿no? Le financiaron la campaña Le financiaron Sí, sí Le permitieron Hacer aberraciones Con el dinero Saldó todas sus deudas Mandó camiones Al exterior ¿No? Igual se va a morir Este hombre Digo No tiene Son inmortales ¿Cuánto tiene Para consumir Esa riqueza Esa robada ¿Para qué le sirve? Digo yo, ¿no? Pero son inmortales Ahí, ¿no? Creen que toda la vida Es eso No sé Como se la piensan Sí, que son enfermos mentales También, ¿no? Habría que hacer una entrevista Usted puede ser Porque ahora, ¿no? Porque ahora, digo Como una entrevista de trabajo Usted puede ser presidente O no Vamos a hacer un test A ver Bueno, pero no Sí Pero mirá que Pensé Hitler, por ejemplo Otro demente ¿No? Ocupando el poder Y con las ansias De conquistar el mundo Porque, ¿viste? No pudo conquistar el mundo Pero quería Era su propósito Ser el emperador del mundo Ese quién era Napoleón También Sí, supongo También hay personajes Digo que esos dos Se quedaron de Europa No salieron de Europa Sí Pero Que ya con Europa No creo que Hitler Hablaba de Europa Quería dominar Europa Sí Para ser un Un gran Reich Bueno, digo Que hay Esos personajes También surgen Que Hacerle un test Y además En este momento Hay un test Que se le puede hacer Pero que va a ser Un test conductista Porque el psicoanálisis No lo van a dejar entrar No, y que además El psicólogo Va a estar seducido Por el discurso del otro Porque imagínate Si Hitler Ha seducido La muchedumbre Al psicólogo Lo seduce En un pispás Digo Le mandan un formulario Y estas son las preguntas Estas son las cruces Que tenés que ponerle No, imagínate Una conversación Con un psicoanalista Y Descartado Rápidamente Rápidamente Muy difícil Poder engañar Ahí Sí, no Como para pensar Que la locura Existe Y está entre nosotros Bueno, que no Pues también Yo estoy diciendo Pero como si eso Porque Lenín ¿No? Correa lo puso ahí Porque confiaba en él Claro Entonces Y trabajó No sé cuántos años Con él Sí No, pues la locura Efectivamente Es imprevisible De repente Uno se tuerce Y es imprevisible Y sí Y menos mal Por eso que uno Se tiene también Que cuidar Es verdad Uno se tiene que cuidar Porque le puede caer También a uno Que no es que uno Está Ni inmortal Claro Digo que correspondía Que Correa Se pronuncie Porque ahora Mandó Ayer me parece Un comunicado Diciendo que no estaba De acuerdo Con este tipo Varios días ¿No? Está siguiendo Manda vídeos Desde Desde Bérgica Donde está Está siguiendo Fue su vice Dos veces Vicepresidente Eso es una traición Traición Bueno Pero que es una traición Si él tuvo que exiliarse Porque lo quieren encarcelar Claro Entonces es como Su vicepresidente Dice Su compañero De su compañero Y que de repente Este como Por eso Cuando vemos Lo que pasa en España Tampoco es tan Escabroso Pasa Pasa La gente traiciona La gente traiciona Dice Bueno Bueno pero Nosotras no traicionamos Y seguimos el próximo El próximo martes Muy bien De acuerdo A ver qué pasa Sí Con la historia Muy bien Norma Y te lanzaste Estuviste ahí Con cuatro páginas El fuego te llevó Muy bien Hasta el próximo día Estuve en el infierno A ver cómo es eso No parecía No parecía infierno No, no Pero todavía No nos va miedo ¿Qué era? Bueno pero era una poesía Digo que entraba Sabía vida Era, no Era una muerte Era vida Sí Interesante Bueno Seguimos el próximo día Hasta luego Chao, chao ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 91758-1940 Tendemos en la vida